11 de la mañana, 25 minutos, hora en todo el país. Seguimos adelante presentándoles, como todos los días, de lunes a viernes, esto que llamamos Buen Día a Día. A esta hora aquí, en San Rafael, tenemos 15 grados ocho décimas. Ha descendido con relación a la hora anterior. Bueno, a esta hora de la mañana, y tal como pueden notarlo, a través de la cámara, estamos con invitadas. Estamos con Luciana Maggioni, ¿verdad? Luciana, bien, y Valentina Videla. Y tenemos una acompañante, pero ella está dando apoyo logístico, por si hay que gritar hurra, o algún aplauso, o algún consejo, o alguna corrección al conductor, o lo que fuere. Bueno, vos lo tenés así. Bueno, nunca sabes. Bueno, las chicas justamente estuvieron participando en el seleccionado Sub-16 de hockey, ¿verdad? Estuvieron viajando rumbo a Tucumán. Estábamos hablando recién un poco del viaje, viaje largo, chicas, ¿no? ¿Hubo algún cántico en especial? Bueno, la verdad es que son cuántos, 14 horas, 15 más o menos, de viaje. Sí, más o menos. La, 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 cuántas canciones, ¿no? Para cantar de acá hasta allá. No tuvimos que tener juegos y cosas para hacer. Matar el tiempo, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿cómo les fue, chicas? Bueno, nos fue bien. El resultado, el puesto en el que quedamos, no fue el que esperábamos. Pero tuvimos partidos difíciles, tuvimos partidos buenos y malos. Pero bueno, pudimos mejorar y aprender. Fue una experiencia muy linda. ¿En qué puesto? Vio que ni siquiera quiso nombrarlo el puesto, me parece que usted... Pero debo preguntarlo. Es mi tarea. ¿En qué puesto fue? Bueno, quedamos en un puesto 14 de 16 equipos. Bueno, no, pero es interesante lo que dicen en algún momento el hecho de tener estas experiencias. Uno sin estas experiencias e incluso sin estos resultados difícilmente pueda mejorar, ¿no? Sí, más en un torneo A que es bastante competitivo. También es mucho, es muy diferente el nivel de juego que hay acá a lo que son en, por ejemplo, Buenos Aires o Córdoba, que son equipos más altos. Bueno, es muchísima la diferencia que hay en el nivel de juego. Entonces aprendes mucho. Claro, eso es lo que digo. Y estaba bueno porque incluso me lo dijeron antes de comenzar la nota al aire que si bien el resultado no era el que esperaban, pero sí entienden y esto está muy bueno porque en la psiquis está un poco también parte de la batalla y del éxito, ¿no? Y aparte en estos torneos, ahora más en su 2 y su 14 no es tanto, pero su 16 y su 18 ya empiezan a haber jugadoras para los seleccionados, las leoncitas. Las grosas, digamos. De ahí es donde salen las grosas, ¿no? Estos seleccionados te sirven para mostrarte a vos, a los entrenadores, el más alto nivel que hay en Argentina. ¿Cuántas chicas fueron las que participaron de aquí? 18. 18. 17 de acá de San Rafael. Y una de Malargue. Y una de Malargue. Están entrenando, van a seguir después, bueno, de este regreso de Tucumán. ¿Cómo siguen las cosas? Después del regreso de Tucumán se están preparando para el Sub-18. Entonces el Sub-16 ha dejado un poco de entrenar, pero bueno, ayer viajamos a San Luis con el Sub-16 y el Sub-18 también a jugar partidos contra San Luis. Así que bueno, seguimos, pero con entrenamientos del Sub-16 hemos parado un poco para descansar. Se toman más tiempo al Sub-18 que van ahora a Mendoza. Viajan en dos semanas. Ahora, dentro de poco. ¿Y cómo ustedes estaban preparando el Sub-18? ¿Lo que han podido ver? No, sí. Bien. Está hasta ahora el equipo. Bastante físicamente también porque es muy notable eso. En un torneo es muy importante lo físico, no tanto lo técnico, porque es lo que te sirve para los partidos. A ver si me lo podés explicar un poquito. Y que tenés muchos partidos seguidos y no te alcanzás a recuperar. Entonces es importante tener un buen estado físico para poder llegar a cada partido al 100%. Y por supuesto a ese estado físico se llega con entrenamiento. Con puro entrenamiento. No hay otra. ¿Cómo están entrenando en este caso? Bien, el lunes y miércoles entrenan con técnico y también hacen físico. Los viernes hacen físico, por ahí también entrenamiento con paliocha viernes. Se viene ahora el Sub-18, ¿viaja cuándo? ¿Dentro de dos semanas? El 10 de octubre. Y ahí se van a estar midiendo con, contra... Contra todo, o sea, contra semanas. En la zona estaba ya Blanca. Córdoba. Córdoba, creo. Mendoza y el otro día. Bien, y en el Sub-16, que es al que pertenecen ustedes, ¿cuáles son los equipos más fuertes? ¿De qué lugar? Y más o menos, ¿cómo está San Rafael a nivel nacional? Los más fuertes son Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. La final justamente fue Córdoba y Buenos Aires, que ganó Buenos Aires. Y nosotras estamos bien. O sea, el año pasado quedaron en los cuatro mejores, San Rafael. Pero eso, tenemos buen nivel. Lo que nos falta mucho es el físico, a San Rafael. O sea, que ahora supongo que eso está bueno también, como decían ustedes al principio, de medirse para saber también dónde uno hace agua o qué lugar tiene, digamos, no, estamos bien en esto, pongámosle más entrenamiento en esto, ¿no? Sí, sí. Bueno, agradecimientos y saludos para quienes, chicas? Si es que tienen para darlos, ¿no? Sí, a mi familia, que ahora nos va a estar escuchando, y a unas amigas que me pidieron que mandara saludos. Bueno, a ver quiénes son las amigas. Selena Videla y a El Salafio. Bueno, ahí saludo también porque tenemos una cámara. Y si quieren saludamos. Hola, ¿qué tal? Y a mis entrenadores y también a Belgrano, que siempre nos ha dado la posibilidad también para hacer estas cosas. Bueno, yo también agradecerle a mi familia, que me acompaña siempre, y a mi club, y sobre todo a los entrenadores y al grupo, que la verdad que pudimos formar un grupo muy lindo, muy unido, y éramos unidas dentro de la cancha como también fuera de la cancha. Bueno, ¿cómo salió la nota? Acá le preguntamos, ¿estuvo bien? Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, aquí la acompañante dice que la nota ha salido bien, así que vamos a creerles entonces. Chicas, les agradecemos un montón. Vamos, y me encanta la forma de pensar, que básicamente muchas de las cuestiones en la vida se ganan por una cuestión mental, ¿no? Y casi tienen la postura de ganadoras, ¿eh? Así que vamos todavía. Felicitaciones. Estaban y pasaban por la mañana de Buen Día a Día, Valentina Videla y Luciana Maggioni, del seleccionado Sub-16, que viajaron rumbo a Tucumán, y preparándose el Sub-18, porque dentro de dos semanas aproximadamente, se van a estar midiendo en Mendoza. Seguimos adelante, hasta la hora 12, somos Buen Día, Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!